¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta maravillosa. Vamos a preparar un riquísimo arroz rojo. Así es, amigas y amigos. Hoy vamos a preparar un increíblemente delicioso arroz rojo con tomates y pimientos. Este arrocito se ha preparado siempre en mi familia y es realmente exquisito y súper fácil de hacer. Y hoy les voy a enseñar a prepararlo paso a paso y con todo detalle. Los tomates y pimientos le van a aportar un maravilloso color rojo. Y además vamos a incluir abundantes verduras frescas que le van a aportar mucho más sabor y color al plato. Es un arrocito que realmente no tiene pierde. Y lo vamos a servir con un riquísimo pollito al horno, ensalada fresca y sin faltable salsa criolla. Sin más, nos vamos con los ingredientes. Este plato rinde de 6 a 8 porciones. Para nuestro arrocito rojo necesitamos 4 tazas de arroz, 2 pimientos rojos medianos, estos pesaron juntos 340 gramos, y 2 tomates, muy rojos frescos y losanos, que juntos pesaron 270 gramos. Media taza de cebolla finamente picada, un pimiento rojo chico picado en juliana gruesa, una taza de albergitas frescas, una taza de zanahoria picada en cubitos, una taza de choclo tierno desgranado, una cucharada de ajos molidos o rallados, aceite vegetal, 5 tazas de caldo de pollo, un cuarto de cucharadita de comino, pimienta al gusto, una cucharadita de orégano seco triturado y sal al gusto. Y vamos a acompañar nuestro riquísimo arrocito rojo con un delicioso pollo al horno. Para este vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Yo tengo aquí 4 piezas grandes de pollo, una cucharada de ajos molidos, una y media cucharadas de ajipanca, dos cucharadas de vinagre de vino tinto, una cucharadita de hojitas de romero fresco, o en su lugar, media cucharadita de hojas de romero seco, una y media cucharadas de salsa de soya o sillao, una cucharadita de orégano seco triturado, una cucharadita de comino, pimienta y sal al gusto. Y finalmente vamos a completar el plato con una suculenta ensalada fresca de lechuga, rabanitos, tomates, pepino, zanahoria rallada, apio y por supuesto palta. O en su lugar pueden acompañar con una deliciosa salsa criolla. Hecha con cebolla roja picada en juliana, perejil picado y ajil limo. Y ambas alineadas simple y deliciosamente con jugo de limón, sal y pimienta. Bueno, sin más, nos vamos con la preparación. Vamos a comenzar con el pollito al horno. En un recipiente colocamos el ajo molido, el ají panca, el orégano seco triturado, la pimienta, comino, sal, las hojas de romero, la salsa de soya o sillao y el vinagre de vino tinto. Y mezclamos todo muy bien. Así. Y ahora colocamos este aliño sobre las piezas de pollo que ya están limpias y bien escurridas. Colocamos todo el aliño. Y ahora vamos a frotar las piezas de pollo por todos lados, tratando de untar muy bien los condimentos. Así. Y ahora cubrimos con film y vamos a dejar reposar por al menos 30 minutos en el refrigerador. Este paso lo pueden hacer temprano o si les es posible la noche anterior. Luego de este tiempo sacamos el pollo del refrigerador y aprovechamos también para poner a precalentar el horno por 15 minutos a 200 grados centígrados. Pasamos el pollo a una fuente para horno. Así. Vamos acomodando bien las presas. No se preocupen si están un poquito apiñadas. Estas se van a encoger un poco en el horno y luego van a entrar cómodamente. Ahora colocamos encima todo el aderezo. Y vamos a añadir media taza de agua para que esta se lleve todos los condimentos a la bandeja. Así. Limpiamos un poquito por encima para que el dorado salga un poco más parejo. Y ahora vamos a llevar a hornear por unos 45 a 50 minutos a 200 grados centígrados. Dependiendo de su horno y del tamaño de las piezas de pollo el horneado podría tomar incluso una hora. Durante este tiempo les recomiendo vigilar el líquido en la bandeja. Si les falta no duden en agregar agua o caldo caliente. También revisen que no se estén pegando. Asimismo les recomiendo bañar las piezas de pollo un par de veces con su propio jugo para que tengan un dorado espectacular. Más adelante les mostraremos cómo nos quedaron. Nos vamos con el arrocito rojo. Para el arroz vamos a necesitar 5 tazas de caldo de pollo. Si lo desean y tienen mucho apuro pueden usar caldo concentrado en cubitos o polvo. Pero yo prefiero hacer mi propio caldo pues es mucho mucho más rico. Aquí tengo una olla con unos 2 litros de agua aproximadamente. Como ven ya está hirviendo así que yo le voy a agregar patitas y mollejitas de pollo y una pechuga. Yo estoy aprovechando porque luego me voy a hacer unos sanguchitos con esta pechuga. Ustedes también pueden agregar calcasa o la menudencia que tengan a la mano. y añadimos también trozos de apio cebolla un diente de ajo una zanahoria trozada y sal al gusto. Y vamos a dejar cocer por 30 minutos. Luego colaremos y ya lo tendremos listo. Ahora vamos a licuar nuestros tomates y pimientos. Como ven aquí ya los tengo trozados con piel y sin semillas. Están muy frescos y losanos y tienen un color espectacular. Colocamos en la licuadora primero los tomates y encima los pimientos pues los tomates son más jugosos y nos van a ayudar a licuar bien así que no es necesario ponerle agua. Ahora vamos a licuar. ya está listo miren qué color tan intenso y maravilloso. Reservamos. Ahora sí vamos a comenzar con la preparación propiamente dicha de nuestro delicioso arroz rojo con tomates y pimientos. Ponemos una olla al fuego y agregamos un chorrito de aceite lo suficiente para un aderezo. y luego vamos a añadir la cebolla picada y vamos a sofreír hasta que se ponga transparente. Como siempre les digo hagan esto a fuego bajo. Y una vez que la cebolla se haya tornado transparente vamos a agregar los ajos recién molidos y el comino y vamos a seguir sofriendo hasta que los ajos empiecen a dorar. Miren aquí les va un tip válido para cualquier aderezo. Como ven aquí se nos comenzó a pegar un poquito el aderezo. Si esto les pasa a ustedes no duden y agreguen un chorrito pequeño de agua como una cucharada. Esto es suficiente para recuperar los jugos del aderezo y así evitamos que se nos queme. Como ven ahora todo está bajo control y seguimos sofriendo un poquito más. y ahora sí agregamos los tomates y pimientos licuados. Miren qué color maravillosos. Los tomates y pimientos estuvieron muy rojos y lozanos. Agregamos todo el licuado y ahora vamos a seguir moviendo. Vamos a hacer esto hasta que el líquido se consuma y todo se empiece a sofreír. Esto va a tomar unos minutos pero siempre deben seguir moviendo. Así como ven el líquido ya se ha reducido bastante así que ahora vamos a agregar el orégano triturado y la pimienta al gusto y vamos a seguir sofriendo por un ratito más hasta que podamos ver como el aceite se separa en el fondo de la olla. Así como lo ven aquí esto significa que el aderezo ya está en su punto y podemos añadir el arroz recién lavado y bien escurrido. Ahora movemos mezclando muy bien el aderezo con el arroz. Lo que queremos es que el arroz vaya absorbiendo todo el sabor del aderezo. Revolvemos muy bien. Ahora sí ya podemos agregar el caldo de pollo las cinco tazas este debe estar bien caliente para que la preparación pueda romper hervor rápidamente. Mezclamos muy bien y agregamos las albergitas la zanahoria y el choclo desgranado y seguimos revolviendo. Probamos la sal y aquí mi consejo es que en este punto la preparación debe estar ligeramente subida de sal solo ligeramente tengan esto en cuenta les digo esto para que al final la sal esté en su punto revolvemos y acomodamos las tiras de pimiento encima que delicia los pimientos son realmente maravillosos y son oro para la salud ahora tapamos y vamos a esperar a que rompa el borro esto tomará solo un minuto como ven ya está hirviendo así que ahora movemos ligeramente y vamos a volver a tapar y vamos a esperar a que se consuma el líquido esto tomará de tres a cuatro minutos estén bien atentos pasado ese tiempo su arroz debe lucir de esta manera el líquido ya casi se así que en este punto vamos a bajar el fuego al mínimo y vamos a dejar granear el arroz de entre 15 a 18 minutos ojo a fuego mínimo regresamos han pasado 18 minutos y nuestro arroz ya se encuentra listo como ven ha quedado espectacular miren que delicia lleno de verduras y con un color espectacular está realmente increíble tapamos y dejamos reposar un par de minutitos y ya podemos servir también les quiero mostrar cómo quedó nuestro pollo al horno lo tenemos doradito y jugosito realmente una delicia el complemento perfecto para nuestro arroz rojo sólo nos falta darle el toque final a nuestra ensalada fresca y a la salsa criolla a ambas vamos a alinearlas con la vinagreta más simple pero maravillosa jugo de limón pimienta y sal al gusto rociamos sobre la sarsita y sobre nuestra deliciosa ensalada fresca y acompañamos con la infaltable palta ahora sí vamos a servir nuestro arrocito tengo aquí listo un plato destapamos está bien calientito realmente exquisito vamos sirviendo miren lo rico que está lleno de verduras bien rojito y sólo con pimientos y tomates lo tenemos lleno de albergitas zanahoria choclo tierno y tiras de pimiento maravilloso es un plato contundente y espectacular acomodamos un poquito para que se vea muy lindo en la mesa y ahora completamos con una pieza de pollo al horno que nos quedó doradito y muy jugosito y ya lo tenemos listo por último acompañamos con una deliciosa y fresca ensalada y si lo desean con su clásica sarsita criolla amigas y amigos esperamos que este tutorial haya sido de su más completo agrado los animamos a preparar este plato en casa pues como han visto es súper fácil de hacer es delicioso y muy muy nutritivo esperamos sus comentarios y que compartan nuestro video con sus familiares y amigos ya que de esta manera nos ayudarán a seguir creciendo muchas gracias y hasta un próximo video muchas gracias por ver nuestro video si les gustó no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta y recuerden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video deben darle click a la campanita que está al lado del botón de suscripción nos vemos un próximo chau 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 chau